serán presentados al que dejen hablar. Bienvenidos al debate Mañanero. Estamos transmitiendo en el día de hoy la programación completa de La Bacana desde Altice de la Chucha. Al mediodía llega Jessica en punto. Digo, tienen que estar llegando porque ellos llegan. Ah, llegan tempraneguito. Ellos llegan a la nueve. Eso sí. Hoy nos vamos a quedar, ¿verdad? Hay que apoyar. Dale un tiempo. Ay, Enrique le tiene zumba. No, estaremos por aquí, miren. A las ocho en punto en el Altice de la Chucha tendremos la zumba de Dafne Frías. Así que hay un buen movimiento. Vamos a mover el cuerpo para disfrutar de las ofertas y muchas especiales que tienen el día de hoy. Altice de la Chucha para mamá. También tendremos a final de la tarde un cierre total con las orillas del humor, Raymond y Miguel. Y también autógrafos con Manny Cruz que tiene un éxito muy bueno en la radio que es Amor Mío, que está promocionando Manny Cruz. Estaremos compartiendo todo eso para mamá en el día de hoy en Altice de la Chucha. Y bueno, al mediodía como dije, viene Jessica y a las cinco de la tarde viene la Universidad de la calle. José, tú deberás quedarte aquí mismo. Lógico, yo me voy a quedar aquí en Altice. Imagínate. Ah, bueno, sí, José. En lo que tú vas y vuelves. Llega más. Ah, José, te quedas conmigo, José. Me quedo con Cuelli, sí. Adelante. Bailando Zumba. Ozuna y Carmona. Ay, no, se te sale el aire. Muchas gracias, señores. Este debate llega gracias a Productos Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico. Correcto. Saben ustedes que las madres, las madres como todo ser humano evolucionan, no son las mismas, las madres de antes, ¿no? La madre joven de hoy. Sí. Y entonces, en ese mismo tenor, bajo esa línea, y partiendo como referente de esa premisa, queremos preguntar, ¿la madre de hoy cómo es? ¿Sumisa o empoderada? A la hora de los regalos. Ah, a la hora de los regalos. Ah, yo entendí. A la hora de los regalos, la madre de hoy es sumisa o es empoderada. Diga usted. Empoderadísima. A mí dame mi cuarto. A mí dame mi dinero. Mira, de hecho, te llegan un mes antes. Mira, yo vi un celular que es el que yo necesito. Sí. Ella salió, el del iPhone tal, con este. Ya yo incluso averigüé allá en el TIS. Me reciben este, yo lo cambio por este y con el plantal. Ellas llegan ya con su lión. Sí. La novia de este, que es madre, le dijo, ay, yo quiero el tinte yapol. Ah, el tinte yapol. ¿Cómo pasó? El rojo sirenita. El rojo sirenita. Cuele, 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 cuele. Definitivamente están empoderadas, ya exigen, ya el asunto de la famosa licuadora o la típica estufa. Lo quitaron, lo quitaron. Han entendido que eso es para la familia, no para ellas, para poner nada más a coger lucha con los hijos o con el esposo y entienden ya que es para mí un spa, piden spa, piden exfoliación, piden scrub, piden lipo, piden. Claro, piden lipo, piden el láser, el láser, ya tantas sesiones que hay un especial de madre para tantas sesiones. Sí, es cierto, hay un paquete completo. ¿Piden piercing? ¿Piden piercing? ¿Piden piercing? Eso no. ¿Piden piercing la lengua? Depende del tatuaje, Diamantico. ¿Por qué es esto? Yo veo en la nariz. Exacto, yo veo en la nariz. Exigen, exigen. Están empoderadas. Sí. Como debe ser. Como debe ser. Bueno, no hay de otra, José. Ingrato número uno. Ingrato uno. Ajá, ajá. Adelante, la madre de hoy es sumisa o es empoderada a la hora de sus regalos. No, empoderada. Ella en este año fue que se dio cuenta, Manolo, que ella estaba cansada de ver, Ahora ya quieren ir para Rizol. La madre de ahora quieren irse desde hoy para un Rizol hasta el domingo. Pero ella sola, cero familia, cero papá, cero hijo, cero nieto, ella sola. Estoy alto de ustedes, muchachos. Me voy yo. O sea que está empoderada la madre del día. Estamos hablando por ti, estamos hablando por las madres. Ese es alto en detalle. Ella sabe. Tienes una razón. De hecho, eso fue lo que le regalé a mi madre, un Rizol para ella sola este fin de semana. Ah, que lo paga ella. Ella lo suplicó. ¿Y por qué lo paga ella? La mamá de quién? Y la mamá de los niños. La mamá de los niños. La voy a felicitar el domingo. No, espérate, espérate. Ah, pues ya no quiere reconciliarse. La voy a felicitar el domingo. Ya se rindió. Independientemente de todo, va su regalo. Claro. Tú vas a regalar. Ella es la mamá de mis hijos. Tú vas a regalar. Yo le voy a regalar la manualidad del colegio de los niños. Y el regalo es a ti que te corresponde. No, no, no. Mira, mira, mira. Es a ti que te corresponde. No, pero es la mamá de mis hijos. Un cariñito no tiene nada de malo. Es como que sus hijos le regalaron algo. Ah, porque le regalaron algo. ¿Tus hijos trabajan? ¿O no? Claro que no. Pero entonces el papá lo representa. Cada hijo. Cada, exacto, cada hijo. Tú tienes que llevar al muchacho ahora. Mis hijos son mayores. Por ejemplo, que venga aquí, compre un celular. Claro que sí. Y se lo lleva en nombre del hijo. Mis hijos son mayores de edad. Eso. En nombre de ellos y con sus ahorros. Dios, abuelo. Pero me hagas, hermano. Y eso es lo que manda. Vamos, vamos, ¿Tus hijos se iban a regalar? Sí. ¿Tú? Los míos van a regalar a sus madres. Ay, qué lindo. Por mal. La mandoledad del colegio. No, no, un regalo. Vamos, no queremos codito este año. no, 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 Una botella forrada de codito. En el caso, el caso de padres de niños pequeños se entiende. ¿Cómo es, cómo es? En el caso de ustedes que sus niños están pequeños se entiende. Ok. Pero mis hijos están grandes, ya mis hijos manejan dinero. Y los padres de niños pequeños que estén separados también tienen que regalar. Claro. Sí, si los niños están pequeños, sí. Los niños, tú debes, tú debes, el nombre de Matías y Miguel, 25 mil pesos. Un regalito bonito y llévaselo a la madre. ¿Puedá hacerlo en efectivo? El nombre de ellos dos. Sí, los niños, tú se los entregas a los niños. Que esté claro que los entreguen los niños. ¿Cómo que yo te lo pongo? No vayas tú a llevarlo. No, no, que la sea revés y que ven a buscarlo. Exacto. Ni aparecen de las 11 de la noche. A las 9 y media de la noche a buscarlo. ¿A dónde? Le voy a decir que lo venga a buscar. No, tú pides, para eso tú buscas en el B&B. No, ey, ey, ey. Cuñalada trapera. Para eso si lo busca. Cuñalada trapera. ¿Qué te dice a este que te preste su apartamento? Cuñalada trapera. ¿Por qué puede prestarlo? Qué va. pero ya, ya no fuimos a la clara, fue. Wow. La madre de hoy en día a la hora de su regalo es sumisa. La pregunta mía está mejor. ¿O es una mujer empoderada? ¿Cómo la pregunta tuya está? Pero no, así en el aire, ¿no? Ya ves por qué responde y ahora que te lo voy a decir. ¿Tú te ha creído que de verdad y que tú arreglas debate? Eso eres tú mismo que has vendido esa idea. El debate de hoy lo estoy salvando. Oye, Ok, dale. ¿Qué tú propones ahora? Yo lo que quiero saber, si los padres que estén separados de la madre de sus hijos deben regalarles. Mira, está mejor ese debate, en verdad. Ya chequeo. Yo le escucho mejor, sí, toda la que lo escuche. Yo de acuerdo. Incluso Manolay está mejor. Mejor que quién, mejor que quién. Manolay está mejor y no está aquí. Esa es la vida, hay que conformarse con lo que tenemos. Pero, ¿mejor que quién? Si tenemos eso, no podemos poner. Pero responde la que tú quieras. No, esa, a dos yo te la puedo responder. Yo te voy a decir algo que ha pasado. La madre dominicana, tanto la de aquí, porque nos hemos olvidado de la madre de Nueva York. Cierto, La madre de Nueva York está robando. ¿Qué pasó? No. Para suplicarte, ¿cómo te roba la madre que vive en Nueva York? ¿Cómo? Tú sabes que el hijo se la llevó y está allá. Allá, el día de la madre, primero. Ah, sí, que al principio de mes. Y llama a una hermana y le dice, ay, ay, yo sí estoy feliz, porque aquí, ya la semana que viene el día de la madre me van a regalar. Van, le dan sus regalos. Pero hoy, ella vuelve y llama a su hermana y le dice, ay, ustedes sí también, porque el verdadero día de la madre es el día allá. Es el que yo llevo en mi corazón. Sí, madre ladrona. Pero ya le regalaron. Soy dominicana. Exacto. Ella ya se acuerda que es dominicana. Y la de aquí tiene un problema y es que te trabaja psicológicamente. Sí. Principalmente si tú te has casado. ¿Cómo? Hoy te llama tu mamá si tú te has casado y te dice, mira, te estoy llamando porque estoy en olvidadizo. A la madre de tu esposa, regálale. Por mí no te preocupes que yo no quiero nada. Sí, pero para mí no quiero nada. Pero a la doña. Pero acuérdate que esa doña es como tu segunda madre. Y esas madres siempre están esperando. Yo no, porque yo sé que si tú tuvieras a mí tú me regalas. Tú me regalas todo el año, pero yo para mí nada. Me avisa. Si tú no le llevas regalos. Muchacho. Que tú le dices, mamá, el domingo yo voy a comer para allá. ¿A comer para dónde? Vete donde tu suegra que esa es la que tú me regalas y quieres. Esa es tu madre. La suegra, tu segunda madre, qué lindo. Regalate. No, al público. No me pintaba las uñas de los pies. ¿Cómo? La esmalte natural. Vamos a que la gente tenga la oportunidad de llamar y opinar en el debate. Hello. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-3 No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, no, la mejor excusa, Pablo, qué raro. Es tu momento, mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7 Llama ahora. Mañanero, buenos días. Ey, el oyer de este lado. Adelante, el oyer. Oye, la mamá ya habrá con rabia. Mi mamá hay que darle su cuarto. Si no le dan su cuarto, no hay regalo para ella. Hay que darle su cuarto y en efectivo. Eso hay que transferencia porque qué madre, pues, nada de eso. Es cierto. Entonces la madre le están pidiendo dinero. Es válido. Puede ser. Es válido. Voli, mira, de hace tiempo, mi mamá, Dios le dan en gloria. Ella me decía, mi hijo, no te mortifiques. No te mortifiques. Tráeme mi cosita y ya. Ok, y entonces como tú no la llevabas, ¿qué pasaba? No, yo le dije, no, ¿qué pasó? Decía, no te mortifiques, no te mortifiques, no vengas y ya. No, no, la madre de ahora la lista de regalos la tienen en los bancos, 960. Puede ser una tarjeta. Acuérdate que la media ahorro te dicen, baila que tú sabes. Mañanero, buen día, agrégame como beneficiario. Como la tuya de otro banco, entonces ponlo express para que llegue hoy porque si no voy a tener que esperar el lunes a la tarde. Mira, esa es buena técnica. Dale. Eso funciona. La madre lo merece todo. Buen día. Dale. Dale. El mejor mañanero que existe, el de la bacana. Eso. Oigan, la madre hoy en día está tan sofisticada que la mía, yo le tenía un regalito de un arreguito de flores y un vestido, una cosa, y me dijo, mira, el colchón de la cama me está apoyando. Velo ahí. Velo ahí. Muy lindo el vestido. Sí, porque pasa eso también. ¿El colchón para cuándo? La madre muchas veces quiere que tú resuelva cosas, que el papá tuyo que le tocan. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pero la madre te habla a ti rumbo al día de la madre de una pared que se está cayendo. No, pero hable con papá que de la pensión coja de eso. Porque yo como hijo en regalo lo mismo en flor y poema. Pero baila de la casa. Oye, ¿de cuál eso? Doña, pero bote a mi papá si no le sirve para nada. ¿De dónde el papá va a sacar dinero? O de la pensión. ¿De cuánto la pensión? ¿De cuánto la pensión? De 12.500. Un préstamo a la cooperativa a mil años. ¿Quién sale en una cooperativa? Nadie ha saldado nunca. Nadie ha saldado nunca. ¿Quién tiene una carta de salud en una cooperativa? Yo creo que todavía, todavía, mi mamá debió una licuadora. ¡Y H! Pero una licuadora te la pone a 22 años a 26 pesos mensuales. Eso es para que tú te olvides del mundo. Sal de la cooperativa dijo nadie. ¡Nadie! ¡Fuera! ¡Oh, Dios! ¡Pero voy! ¡Dale! ¡A mí no hay! ¡Hola, hola! A mi mamá se le metió un tubérculo durmete este año. ¿Cómo así? Mi hermana siempre le mando un desayunito, unas cosas en la mañana y mi hermana me designó a mí este año para yo mandarle el desayuno. Y yo digo, mami, yo te voy a preparar un desayunito temprano para que te tire fotos con los muchachos. Y yo digo, no, no, no. El hombre, el hombre no regala desayuno. Olvídate de eso. Olvídate de eso a la muchacha. Ay, sí. Lo que pasa es que hay una tendencia hace un buen tiempo de obsequiar desayunos decorados con botellitas de champaña, mimosas. La famosa bandeja. Qué bien bonito con quesito. Aquí ya no están llegando la bandeja. Claro, llegó un ayer. Claro que sí. Llegó un ayer y si van al Instagram y ven los videos se paró el programa hasta que a la bandeja era para mami hasta que a la bandeja no le quedó ni la aceituna. Perdón, doña Rosa. Hello, buen día. Ah, hola. ¿Qué tal? Mirad allá, hola. Hello, buen día. Qué lindo, qué lindo. Buen día, señalero. Dale. Oye, mi mamá condiciona su regalo. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme. Ella cuando no, claro, ella cuando me ve lo primero que me dice, el hijo de la vecina le regala una netera. Ay, sí. Mamá. Y a mí, ¿qué sabe? Una sugestión, una sugestión. Oigan bien, nosotros estamos un artista de la Churchill. Arranque para acá porque es muy difícil que ahora mismo no exista una abuela que no quiera hablar por FaceTime con los muchachos. Es verdad, es verdad. Ese celular que tiene tu mamá ya es viejo. Este es el momento de arrancar para acá para el TIS. Nosotros vamos a tener unos regalos en breve. atención a los que van a bailar Zumba. Zumba, 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 Zumba. Ven a cambiar ese celular para que ella pueda hablar por cámara. Eso que tiene buena batería porque ninguna abuela quiere hablar poco. No, y no solo eso, que se le olvida cargarlo. Exacto. Y no hay vaina que le guste mala madre. Y enseña a la abuela a hablar por cámara. ¿Cómo así? Porque la abuela comienza a hablarte y tiene la cámara en el oído. Sí, mi amor, tú me ves, yo no te veo. Mamá, no la puedo ver, mamá, porque tiene el celular en el oído. Te sale un pollo. Pero que yo no te veo. Dice que esta cámara es buena, pero yo no te veo, mamá. Quítaselo del oído. Dice allá, dice que no te oigo después. No, después no te oigo. Manolo, peor aún si ella llama cocinando. ¿Cómo así? Porque tú hablas con ella y tú lo que le estás hablando es a un sancocho porque ella tiene la cámara para adelante. Tú le dices volteé la cámara y ella volteé el celular con todo. No, así que venga, arranca para acá porque tenemos hasta un 80% de descuento en compra de smartphone y rebajas de hasta un 15% en accesorios. Además, regalos únicos para los primeros compradores del día y smartphone desde un peso. Al mediodía, entonces está Jessica en punto aquí. Si quieren de verdad refrescarse la vista, arranquen para acá. Que lo de Jessica en punto. Pero diga eso con la uca también. Y a las cinco, entonces si usted quiere divertirse, se merece. Venga para que conozca el elenco de la uca. Por cierto, yo espero que esa mirada no sea para mí. ¿Cómo? ¿Cuál mirada? La de la pausa, de que no vamos a la pausa. no, no, no. Hay alguien que está mirando como con mucho deseo. Tú le debes, tú le debes. Espero que esa mirada no sea para mí. Otra promesa hiciste. Yo sí soy un hombre nuevo, yo. Ahora, ahora recuerda siempre que el debate gracia pronto, se suba. Eso. ¡Ay, no lo olviden! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!